Bien amigos, estamos de regreso. Amigos, ¿quieren irme a ver actuar, cantar y bailar en teatro el sábado 10 de julio? Recuerden, el sábado 10 de julio pueden mandarme un correo para pedir sus boletos, que costarán solo 30 pesitos. Estará padrísimo, porque estaremos Joss y yo cantando, bailando y actuando con muchos compañeros de idea. La escuela de actuación de la maestra y primera actriz Ofelia Cano, será en el Teatro del Ángel, que está en López Mateo Sur, esquina Avenida Cumulete, a unas calles de la Plaza del Sol. Ahora ha llegado el momento de presentarles la última sección de nuestro programa, Carol 89.1. Esto es el rollo de Carol, y hoy quiero dedicarlo al tema que hemos citado en las otras secciones, el sueño. ¿Ustedes saben lo importante que es dormir y descansar? ¿Saben que una tercera parte de nuestra vida la pasamos durmiendo? Pues así es, o así debe de ser, aunque muchos chavos y jóvenes creen que las horas de sueño y de dormir son tiempo perdido. ¿Mandejos? Ay, bueno, pero no es así. Mientras estamos dormidos, nuestro cuerpo se renueva y se compone de todo lo que se descompone, y muere durante el día. Nuestro cerebro también se renueva. Durante el día, todo lo que comemos se convierte en energía que ocupamos para movernos y hacer todas las cosas. Esto se llama catabolismo. Y en este proceso, el cuerpo se desgasta y muere en células. Y durante las horas de sueño, se produce lo contrario. Y eso se llama anabolismo. Y esto es producir y renovar las células que se murieron durante el día. Y chavos, pongan mucha atención, ¿eh? Si alteramos este equilibrio, aceleramos el proceso de envejecimiento. Así que ya saben, si quieren hacerse viejitos antes de tiempo, enfermarse y empezar con achaques, no duerman lo suficiente y ya verán. Pero si quieren crecer, estar sanos, fuertes y con mucha energía, duerman mínimo ocho horas diarias. Y ustedes también, ¿eh, papás? Papá, tenemos una llamada. Gracias, Joss. A ver, hola, hola, ¿quién habla? ¿Bueno? Hola, ¿quién habla? Miriam. Hola, Miriam, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. ¿Cuántos años tienes? Diez. Diez, muy bien. ¿De dónde nos llamas? De aquí de Guadalajara. Muy bien. Ahora responde la pregunta incómoda. ¿A ti te gusta levantarte temprano? No. Bien, pero ya sabes que tenemos que hacerlo, ¿verdad? Muy bien, ahora la pregunta de nuestros gustos. ¿A ti te gusta desvelarte? Solamente cuando voy al circo-roles. Bien, pero ya sabes, en estos tiempos que vienen vacaciones, podremos desvelarnos, pero poquitito, pero si no exagerado, ¿sale? ¿Y qué opinas de los chiquiconsejos de Joss? Están muy buenos. Gracias, muy bien. ¿Y ahora quieres mandar saludos? A toda mi familia. Muy bien, saludos y un beso y un abrazo muy grande, amiga. Y aplausos. Muy bien. ¿Quieres apuntarte para lo de las personalizaciones de su celular? Muy bien. Muy bien. Mándame un correo electrónico y ya me pasas tus datos, ¿sale? Muy bien. Recuerda, carogracila.com, ¿sale? Sí, gracias. Muy bien, gracias a ti por haber llamado. Adiós, Miriam. Vamos con Omar a la selva mágica. Muy bien, gracias, Joss. A ver. Gracias. Hola. ¿Se cortó? No, aquí estoy. Sí, aquí estoy. Ah, no, parece que él cortó, ¿verdad? Bueno, ahorita a ver si se vuelve. Al estar con nosotros. Muy bien, amigos. Qué bueno que nos hayan llamado. Y les mando un beso y un abrazo así súper grande a todos mis amigos. Les tengo una súper invitación que no pueden dejar pasar. ¿Les gusta cantar, bailar y actuar? Pues iré a la escuela de actuación de la maestra Ofelia Cano. Los invito a su curso de verano, 2010. Tendrá una duración de seis semanas. Empieza el 5 de julio y termina el 13 de agosto. Ahí aprenderás cosas padrísimas que te servirán en tu vida diario y además tendrás la oportunidad de actuar en público porque el curso termina con una presentación en teatro. El 14 de agosto, con el montaje nada más y nada menos que la obra vaselina. ¡Guau! Va a estar increíble. Podrán participar en los diferentes grupos de 6 a 10 años, de 11 a 13 años y 16 en adelante. Los horarios son de 9 de la mañana a 2 de la tarde, de lunes a viernes. El precio del curso de verano y de a 2010 es de $2,950 por persona. Pero si mencionas que escuchaste este programa, te harán un descuento y solo pagarás $2,550. Por emoción exclusiva para todos los que escuchan Carl 89.1. Recuerda, tendrás un precio especial de $2,550 por persona. ¡Aparta tu lugar! Muy bien, amigos. A ver... Vamos con Omar a Selva Májica. Muy bien. A ver, a ver si ahora sí. A ver, Omar, ¿ahí estás? Sí, te cortaste ratito, ¿ah? Sí, ¿verdad? Muy bien. A ver, ¿qué pasó? Perfecto, porque teníamos a una familia, bueno, ya se movió el lugar, pero la entrevistamos. Vienen desde de Alas Tejas. Y bueno, pues, bien contentos, vienen a festejar el cumpleaños de una de sus chiquitas. Y bueno, pues también, diciéndoles que esto es espectacular ver tantas familias, sobre todo en un día donde los papás siempre quieren estar viendo el fútbol. Es impresionante ver que los papás también traen a sus hijos y que, bueno, pues tienen la oportunidad de ver el fútbol aquí en los restaurantes Selva Mágica. Y aparte de todo, para que se vean el fútbol, los que ya tienen por ahí plan de verlo en su cajita, ríganse para acá porque el pasaporte platino está 2x1. Ya escucharon, amigos. Y bueno, pues entran dos personas. Muy bien. Aquí en la ciudad de Selva Mágica, ubicado aquí en la Casa de Independencia y Paseo del Zoológico, a unos cuantos metros de periférico, donde hay... ¿Cuántas fracciones tenemos exactamente, mi querido Diego? Muy bien. Y bueno, el platino les abarca 36, o sea, imagínense, está como 150 pesos caros, ¿cómo ves? Muy bien, será padrísimo. Muy bien. Nosotros te dejamos ya su programa, nos estuvió, y ahora sí todas las luces para México, para poder golear a los argentinos. Y si no se les puede golear, por lo menos se les puede ganar, ¿no? Muy bien, gracias. Qué bueno que llamaste. Adiós, muy bien, amigos. Vamos a escuchar la canción Parchís y el Mago. Muy bien.